Y de la hembra hay que hablar, hay que hablar en particular, la ciudad ya por Calixto, el temor en planelar, nunca se sumo rancar, y ahora tiene su prestigio. La pareja de Calixto, ese es un rancho natal, es un rancho muy bonito. La vida la trató muy mal, con la muerte de su hijo. Se pudo recuperar, gracias a Dios y algo más, con el resto de sus hijos. También tuvo que mirar, y así fue el probacán, en los Estados Unidos. Ahora lleven su cala, esos deben suciar, cocinando en el rancho. Mucha gente le dará, y la sabe valorar, por su sazón y cariño. Me gusta lo tradicional, ariel y ariel del tocar, cantándole sus corridos. Y al llegar al final, de la fiesta es brutal, años prepara un caldito. Chuy García y su hijo, y mi compa Margarito, adoran a Pianita. Y al llegar al final, a cantar a cabal, con Sebastián a Inomar. Dios siempre da su cariño Tiene un fan muy especial Un niño de Cortanal La admira y la quiere mucho De Aguililla, de Isoacán Marteo García y su papá Siempre la siguen con gusto Adiós, gracias por encontrar Por encontrar un lugar Tiene esa gente del ancho Siempre te van a brindar Amor y sinceridad Y en su casa un hueco rico Gracias, saludos Amor y sinceridad Gracias por ver el video